Sí, estamos haciendo un almuerzo para festejar ahora y bueno, el día de hoy arrancó temprano a las 8 de la mañana se hizo un toque de sirena en reconocimiento por el Día del Bombero Voluntario Argentino se hizo el pabellón y después se concurrieron juntamente con Cuartel Central y el Destacamento II al monumento que tenemos en la Plaza Villa Obrera para hacer la ofrenda floral y bueno, y a la noche seguirá de vuelta con transformación en Cuartel Central en este destacamento tengo a mi cargo a 23 personas hoy estamos acá nosotros, los chicos aspirantes, en este destacamento tenemos 3 chicos que están para aspirantes a bomberos y después lo demás personal son ya todos bomberos, oficiales ¿Tuvieron un reconocimiento por parte del municipio, alguien que se haya acercado? hasta el momento yo le conozco acá, no sé si en el Cuartel Central habrán ido bueno, la vida del bombero es como dice, sacrificada para que la gente sepa, nosotros no recibimos ningún sueldo y es algo que le tiene que gustar, como dice hay un dicho que dice, bombero no se hace si no se nace y para mí creo que es así ¿Y los chicos que quieran ser aspirantes y que quieran también formar parte de bomberos voluntarios ¿cómo se tienen que acercar a la zona que les corresponde? Tienen que presentarse en el Cuartel a la zona que les corresponde ser mayor de 18 años y bueno, y hacen un examen físico una instrucción que se les da y bueno, y que les guste ¿Cuántos años hace que te dedicas a esto? 28 años 28 años No, es algo increíble, yo dejé de trabajar para venirme acá yo trabajo juntas y bueno con el tiempo libre se lo dedico a los bomberos ¿Y qué mensaje le podrías dar a los chicos que por ahí quieren formar parte de también bomberos voluntarios? No, al que le gusta que venga Es una tarea, pero, hermosa ¿Y qué sentís vos cuando tenés que formar parte de un operativo, no? Porque eso trata también de salvar vidas de estar ahí arriesgándote también la vida de ustedes Sí, el arriesgo de vidas ya lo sabés que de entrada vos siendo bombero lo primero que tenés que poner es poner tu vida para salvar la vida de los demás ¿Recordás algún hecho que te haya quedado así grabado, que decís, fue difícil? A mí el incendio del Perito Moreno, en el año 84 que duró 7 días un buque petrolero ese me quedó grabado No, yo de chiquito ya escuchaba las sirenas veía pasar a ellos con los autobombas y por la tentación vine, empecé a venir hablé con el suboficial me anoté, me tomó los datos y desde ese día ya empecé a venir ¿Sos de acá de la zona? Sí, soy de acá de 7 cuadras ¿Qué dice tu familia? No, tan contenta que siga adelante y más que salí un poco más de la calle yo siempre estaba en la esquina trabajaba y ahora que empecé acá les gusta más que esté acá con los compañeros divertimos un poco nos llevamos entre todos y de a poco vamos saliendo adelante junto a ellos ¡Gracias! ¡Gracias!